En los recuerdos de su época juvenil en el fútbol de Jorge Coquichica. Nos vamos con el doctor Ernesto Lloveras y el contacto con la ciencia. Muy buenos días, Sergio, Roberto, a la audiencia de la Red de Medios. Les habla Ernesto Lloveras, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Bueno, ayer le comentábamos en esta columna sobre el primer ser viviente argentino, en este caso un mono, el famoso Mono Juan, que fue llevado al espacio en el año 1969, a sólo cinco meses después de la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Bueno, ustedes imagínense lo que ya iba desarrollándose en todo lo que es la investigación espacial en la Argentina. Había mucha expectativa, optimismo, porque realmente la ciencia argentina estaba en su cúspide. Pero hoy le voy a comentar sobre el primer argentino que fue astronauta. ¿Y cómo me va a decir usted si hace poco cuando vino el titular de la NASA a la Argentina, Bill Nelson, dijo que iba a hacer todo lo posible para... Prácticamente prometió que próximamente iba a haber un astronauta argentino, el primero en la Estación Espacial Internacional. Entonces muchos se preguntan, ¿ya hubo un astronauta argentino en el espacio? Bueno, hoy le comento la historia de Fernando Caldeiro, un astronauta que se dice fue el primero de la Argentina que llegó allí a la NASA. Fernando Frank Caldeiro. Nació en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 12 de junio de 1958. El 3 de octubre de 2009 falleció. Bueno, pero fue un astronauta argentino-estadounidense, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Arizona y también estudió en la Universidad de Florida. Falleció, como decíamos, el 3 de octubre de 2009 a raíz de un cáncer, un tumor cerebral. Caldeiro se convirtió en astronauta de la NASA el 1 de mayo de 1996 como parte del grupo de astronautas 16, como se llamó. También los denominaron Las Sardinas, porque siempre hay un nombre jocoso, un nombre cómico que se ponen los astronautas entre ellos. Bueno, al grupo de él le llamaban Las Sardinas. Realizó numerosos vuelos, entrenamiento y también de investigación a gran altitud a bordo de aeronaves, como la WB-57 de la NASA, no logrando cumplir su sueño de viajar a la Estación Espacial Internacional porque le ganó, lamentablemente, la muerte. Pero estuvo en Argentina varias veces, participó de la Feria del Libro de Buenos Aires, fue entrenado y seleccionado para integrar la Estación Espacial, pero como decíamos, no pudo llegar por su tumor cerebral, erradicado allí en el cerebro. Fernando Caldeiro no logró viajar al espacio, pero recordamos que se fue demorando su posibilidad de viajar, primero fue por el accidente del Challenger y luego por el tumor cerebral. Lo importante es que nació en la Argentina Frank Caldeiro, vivió hasta los 16 años en la provincia de Buenos Aires. Fernando Caldeiro era un argentino de antepasados gallegos, su abuelo justamente era de Samos, en la provincia de Lugo, en España. Su madre era hija de gallegos, su padre era natural de la localidad minera de Toral de los Vados, en la comarca glonesa del Bierzo, donde pasaba grandes temporadas veraneando, junto a sus amigos. Nació, como decíamos, en la localidad de Ituzangó, provincia de Buenos Aires, considerándose berciano y gallego de alma, argentino de nacimiento y estadounidense por accidente, decía él. Bueno, se graduó, como decíamos, en el barrio de Long Island, en Nueva York, luego recibió un diploma de grado asociado en ciencia, aplicada, fue ingeniero en tecnología espacial por la Universidad Estatal de Nueva York, y también se ha señalado que Caldeiro sentía una estrecha relación con Estados Unidos, la Argentina y España. Tenía dividido su cuerpo, su alma y su corazón en tres partes, porque vivió en la Argentina, era hijos de españoles, y vivió luego los estudios universitarios en los Estados Unidos. En 1991, Caldeiro fue contratado por el Centro Espacial Kennedy, de la NASA, como experto en criogenia, y también en sistemas de propulsión, en la Oficina de Seguridad y Control de Misiones. En el Centro Espacial Kennedy, se encargó también de la gestión, para llevar a cabo varias misiones espaciales, donde se desempeñó en el cargo de asistente ejecutivo personal del director de seguridad de la NASA. Participó activamente en 52 lanzamientos de transbordadores espaciales durante ocho años en el Centro Espacial Kennedy. Realmente, este argentino, Fernando Caldeiro, fue un experto en todo lo que fue los vuelos de estas naves. Realmente, se le demoró un poco la salida del espacio por el accidente del Challenger, pero era un experto en transbordadores espaciales. Fue seleccionado por la NASA como candidato a astronauta en mayo de 1996, y Caldeiro se trasladó al Centro Espacial Lyndon Johnson en agosto de ese año. Obtuvo la calificación de especialista de misión después de completar dos años de entrenamiento y evaluación. En 1997, fue asignada a la Oficina de Astronautas a la rama de operaciones de la estación. Trabajó como astronauta de apoyo en los controles ambientales de la Estación Espacial Internacional, en los sistemas de soporte de vida, trabajó en los módulos de la Estación de Fabricación Europea, y en ese cargo participó en todos los aspectos de las revisiones de diseño, en lo que fue la fabricación para el sistema de control de misiones, en el módulo de laboratorio del Columbus. Y en sus labores se incluyeron el apoyo al desarrollo de procedimientos de vuelo, de mantenimiento de las naves en el espacio, y desde junio del año 2005, a diciembre de 2006, Caldeiro se dedicó a las pruebas de software de transbordador en lo que se llama la aviónica, un laboratorio de integración aviónica de la NASA. Sus labores incluyeron el diseño, las pruebas, la verificación de los procedimientos espaciales en pleno vuelo. Bueno, en enero de 2006, Caldeiro fue reasignado al programa de investigación de alta altitud, así llamado, formando parte del equipo de operaciones de vuelo, y también dirigió la integración y la operación de los experimentos atmosféricos de investigación a grandes alturas. Realmente era un experto, un experto en todo lo que era investigación espacial. Pero en su homenaje hubo hace unos años en Argentina, por un lado se llama así a una plaza que ahora se ha inaugurado, que es la reinauguración de la plaza Fuerza Aérea de Villa a las Naciones, en Itusaingó, donde él nació. Allí han erigido un monolito que lleva su nombre, también su imagen en sobre relieve, en esta plaza Fuerza Aérea Argentina, contó con un capítulo distintivo, porque allí se hizo un acto, fue descubierto esa placa en homenaje a este vecino distinguido del barrio. Se trata para algunos del primer astronauta nacido en Argentina, Fernando Caldeiro, le llamaban Frank, los amigos. Allí nació, vivió y estudió inclusive en la escuela número 84 Paul Grussac, que es la escuela número 12 actualmente. Luego se convirtió en primer astronauta argentino en llegar a la NASA. El intendente Alberto Descalzo, junto a familiares, amigos y familias vecinas de la zona de Itusaingó, en la que creció Caldeiro, se acercaron a este lugar, a esta plaza, para descubrir la escultura de este hombre que falleció muy joven, murió a los 51 años, como decíamos, como consecuencia de un tumor cerebral. De la evocación participaron, bueno, todos los integrantes del área espacial de la Fuerza Aérea Argentina, de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Las hijas del astronauta viven actualmente en Nueva York, hicieron llegar el agradecimiento expreso por reconocer a su padre aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Una de ellas fue madre hace poco tiempo, y luego asistió a esta plaza, ¿no?, para conocer justamente este lugar donde hay un recordatorio importante de su padre. Caldeiro visitó en la primera década de este siglo su barrio de origen. Vino a la Argentina, estuvo en Buenos Aires, conversó con los vecinos, con los compañeros del colegio, y en aquella ocasión recibió el premio Santa Rosa de manos de científicos argentinos. Este astronauta formó parte de la expedición a la Luna, y en sus últimos tiempos, antes de enfermar, se estuvo afectado a un programa de vuelos de prueba de la NASA, que experimentaban sistemas de vuelo a gran altitud. Bueno, y realmente es interesante, si usted va alguna vez a la provincia de Buenos Aires, a Ituzangó, allí va a ver Plaza de la Fuerza Aérea, está ubicada en Posta de Pardo y Colombia, esas son las calles. Allí están todos los trabajos, las instalaciones que se hicieron a nuevo, se innovó para poner allí la construcción de este sector donde homenajea, a lo que para algunos es el primer astronauta argentino, otros dicen, no, pero si fue el mono Juan, el primer ser viviente. Bueno, una cosa es un animal que fue en la década del 69, y otro, este argentino, que muchos dicen, bueno, es más norteamericano que argentino. Lo cierto es que Fernando Caldeiro nació en la provincia de Buenos Aires, eso es un hecho histórico de la realidad, y como argentino de nacimiento, no pudo llegar a la Estación Espacial Internacional, estuvo seleccionado como astronauta, es decir, que él tenía el título de astronauta por parte de la NASA, pero lamentablemente por ese tumor cerebral no pudo llegar a la Estación Espacial Internacional, no pudo llegar al espacio, por más que vivió prácticamente toda su vida en la NASA, para la NASA, y trabajando directamente en los proyectos de los transbordadores espaciales. El nombre no es muy conocido, pero queremos que usted lo tenga en cuenta y realmente hacerle homenaje a Fernando Caldeiro, este argentino que nació en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 12 de junio de 1958, murió muy joven, a los 51 años, el 3 de octubre del 2009, y estuvo seleccionado como astronauta sin poder viajar al espacio. Mañana nos vamos a reencontrar con otra columna científica, con otros comentarios realmente de interés, aquí en la Red de Medios. Hasta mañana. ¡Gracias!